Un saludo al Magisterio de Colombia. La mesa jurídica de la Federación, conjuntamente con el Ministerio de Educación, seguimos desarrollando temas de mucha importancia y vitales para la dignificación de la aprobación de la salud. En esa discusión hemos avanzado en definir una comisión para estudiar el decreto 1850, presentar un proyecto para los próximos 15 días, poder observar el tema de la presencialidad de los docentes, precisar también la situación de las horas de permanencia de los docentes de la institución educativa. De igual manera, avanzamos en la discusión de seguir estableciendo mesas para verificar el tema de las primas territoriales. Se va a realizar por departamentos, profundizando en este tema, sin crear expectativas a este respecto, pero sí considerando que existe para nosotros un derecho que debe ser recuperado para los docentes. De igual manera, se va a estudiar los factores salariales que hacen parte de la liquidación para las pensiones de los docentes. Creemos que la sentencia de unificación del Consejo de Estado minimiza estos factores y deteriora realmente la liquidación de los educados. También estamos en la plena disposición de seguir buscando que los entes territoriales garanticen el pago del incremento salarial del 0.4%. El Ministerio nos ratifica que fueron girados los recursos. Necesitamos que eso se haga una realidad. Y también, lógicamente, la Federación sigue solicitando al Ministerio que se haga efectivo el incremento salarial que fue pactado y que hoy está en trámite la expedición de los decretos que hacen posible esa mejoría de salario. Seguimos trabajando por el Ministerio. Esperamos seguir informando a ustedes la evolución de estas importantes mesas de trabajo que se hacen conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional. Gracias por ver el video.